La jueza Quinto de Instrucción en lo Penal de Sucre, Odal y Serrano, determinó la detención preventiva en la cárcel de San Roque a José Bernardo Medrano Meléndrez, autor confeso de vejar sexualmente a una niña de 9 años de edad con síndrome de Down. Momentos de pruebas suficientes que acreditan la probabilidad de autoría respecto de este ciudadano se han encontrado además en el domicilio del mismo, se ha efectuado un allanamiento y se han encontrado prendas de vestir, existe en la declaración de dos ciudadanos que lo han visto huir del lugar con manchas de sangre en el rostro y en la boca y estas personas han reconocido a este ciudadano y de esta forma es que se ha podido dar con el presunto autor. Por su parte, la jueza tercera de instrucción en lo penal, Jimena Mendizabal, determinó la libertad irrestricta de Alfredo P., acusado injustamente de ese hecho después que se conocieran los resultados del examen pericial de genética que reveló su inocencia. Entonces, en base a esto, ya se tiene la certeza que él no ha participado en el hecho e inmediatamente, como ustedes ven, se ha dispuesto la audiencia correspondiente de cesación con los nuevos elementos y se ha dispuesto su libertad irrestricta. Alfredo P. y sus familiares, luego de conocer el fallo, anunciaron que iniciarán acciones contra el sistema judicial que vulneró el derecho a la libertad de locomoción, la dignidad y su honra. No, pues, que yo siempre les había dicho que al final de todo esto se va a saber la verdad y en conclusiones todo se ha visto la verdad, ha salido de la luz la verdad y también que se haga justicia, que la justicia sea rápida y que no sea lenta. Cuando tú decías a las autoridades que eras inocente, ¿te creyeron, no te creyeron? ¿Qué valor le han dado a eso? Creo que no le han dado mucho valor y, no, pues, como la justicia en Bolivia es bien pésima, primero te arrestan, luego investigan, deberías ir al revés, que te investiguen, luego que te arresten. Este caso consternó a toda la población boliviana, incluyendo al presidente Evo Morales, quien pidió celeridad en las investigaciones, mientras que el viceministerio de Igualdad de Oportunidades solicitó a las autoridades jurisdiccionales una sanción de 30 años de cárcel contra el agresor. Gracias por ver el video.